Es el hombre que se suponía que estaba en su casa, arrestado y cumpliendo con lo dispuesto por un juez. Pero se burló de la justicia y del arresto domiciliario. Estaba con su cómplice, asaltando a mujeres en San Juan de Miraflores. Gianmarco Durán Carpio, alias Bubba, está procesado por el homicidio de Mónica González Suaznavar. En junio del 2016, dos despiadados delincuentes la mataron por resistirse al asalto del camión en el que trabajaba. En esos días, Bubba cayó en manos de la policía por este crimen. Su defensa logró que le otorguen el arresto domiciliario. Pero ahora su situación se complicó y deberá volver a un penal, según la policía. Un caso que revela una vez más las falencias del arresto en casa. Durán, de 21 años, y su cómplice, Pedro Pablo Rojas Durán, se encuentra en la de Pincry, de San Juan de Miraflores. Comparte celda con Joel Ramírez Gil, quien llegó a una pizzería a robar y fue linchado por los clientes y vecinos por poco y le echan combustible.